¡Hola amigos! Hola amigos, hoy vamos a visitar un bonito rincón de Cantabria en el Valle de Valderredible. El pueblo lo tienen aquí a mi izquierda, es Villaverde de Ito. Yo es un pueblito que no lo conozco, conozco bastante de Valderredible, pero este pueblito jamás ha estado en él. Sí que tenemos una persona que nos está esperando, que nos va a acompañar, que nos va a callejear un poco el pueblo, que es lo que hacemos siempre, y nos va a hacer algún comentario desde lo que él tenga uso de razón. Los pueblos de Valderredible, muy bonitos todos, con unas estructuras en piedra de sillería impresionante, prácticamente todas las casas, muchos monumentos, muchas iglesias. Y nada, este pueblo, como digo, no lo conozco. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en él, y luego continuamos hablando. Así que, hacia el pueblo que vamos. Bueno, pues aquí tenemos la entrada, el cruce para entrar hacia Villaverde de Ito. Arriba, en esa falda, en esa ladera, tenemos un mirador, un mirador de Ito, desde el que se divisa buena parte de Valderredible. Y aquí, en el mismo cruce, están restaurando una antigua ermita. Y nada, ya con estas imágenes vamos hacia el pueblo, al encuentro de esta persona que nos está esperando. Bueno, pues ya estamos en Villaverde, decíamos que había una persona que nos estaba esperando, y aquí lo tenemos, él es Javi. Javi, buenos días. Buenos días. ¿Te he hecho madrugar mucho, o no? Bueno, no, no, no. Habitualmente madrugas. A esta hora me levanto. Bueno, pues que estamos en Villaverde, también he dicho que yo este pueblo, aunque me conozco mucho Valderredible, pero en este no había estado nunca. Nunca, ¿eh? No, no. Es un pueblo que he dado un poquitito, una vuelta por él, está muy limpio, muy cuidado. Yo creo que lo cuidáis mucho, ¿no? Lo cuidamos mucho, sí. Bueno, pues yo quiero que haremos un paseo por él, que vayamos caminándole, para quien vea este reportaje, al final, que vea el pueblo. Que vea el pueblo, exacto. Estamos empezando por la parte norte, diríamos, de él. Sí, por arriba. ¿Tú naciste en este pueblo, Javi? Sí, señor. Sí. ¿Hace cuántos años? Hace 70 años. 70 años. Y tu juventud, tu niñez, fue aquí. Sí. ¿Teníais aquí escuela en el pueblo? Sí. Sí. Hay mil raíces, pero bueno. Terquita, ¿sigue siendo escuela o no? No, no. Como todos los pueblos ha desaparecido. Es vivienda ya. Sí. Eso ocurre en todos los pueblos, no se mantienen. ¿Te recuerdas cuántos niños erais, aproximadamente, niños y niñas? ¿Aproximadamente? Cinco. Cinco. Y seguramente que ahora mismo no hay ninguno. No, no, nadie, nadie. Nadie. Bueno, es que esta es la entrada del pueblo. Veo ahí que tenéis muy rotuladas las casas. Villa Felicidad pone en esta. Esa es del que tiene el hostal de Polientes. Y también he visto en la tuya Villa Coco. Villa Bocos. Villa Bocos. ¿Qué quiere decir Bocos? El apellido. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues lo dicho. Vamos a caminar un poquitín el pueblo, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, Javi, que estamos entrando ya en el núcleo de donde más juntas están las casas. Y veo que tenéis unas casas señoriales, ¿eh? Ahí, a derecha y a izquierda. Hay buenas casas, sí. Y muchas salsas también. Bueno, estoy viendo por ahí bastante coche, pero esto seguro que es ahora, en verano, nada más. Nada más. En el invierno esto es muy solitario. Hay muchos coches. Aquí hay noches que hay 50 coches de fuera. Porque tenéis una casa rural, ¿no? Claro. Y el pueblo que hay mucha gente. Pero, ¿sí? ¿Cuánta gente vive en este pueblo habitualmente? Habitualmente nueve. Sí, que vivan siempre. Nueve. 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 Yo diez que he estado este año. Sí. O sea que ahí habrá días que te pegas en el invierno. Solo. Uno cuenta por el pueblo y no encuentras a nadie. A nadie, a nadie. A nadie. Yo a nadie, muchos días. Me has dicho que teníais escuela. Sí. Estaba aquí, cerca del pueblo. Sí, ahí arriba está, pero está ya viviendo. Viviendo, o sea, sí. Ya desapareció como escuela. Eso ya desapareció. ¿Y recuerdas de cuando ibas a la escuela? No me acuerdo. Solo cinco niños, ¿eh? Niños y niñas. Solo niñas y niños. Cinco. Y venían de Arroyolos también. Sí, sí, sí. O sea que has sido un pueblo de pocas habitantes siempre. Siempre, siempre. ¿Y recuerdas algún juego de niños? ¿A qué jugabas? Porque juguetes no había. Ah, al aro, fíjate. Jugabas al aro. Que era con el culo de una asa, de una caldereta. Sí. Y hacías una manilla, un aro, una hueta ahí, y corriendo por la calle. Que ahí arriba, que allá abajo. ¿Y las niñas? Las niñas igual, con nosotros. Solo había una. Ya, ya, ya. Va, que le daba la pena. Vale, vamos a seguir un poco. Muy bien. Bueno, pues como comentábamos, se ven coches, pero que no son de titulares del pueblo. Hay una casa rural y gente que ahora mismo es muy temprano. Son las ocho y media de la mañana. Es gente que aún está todavía durmiendo. Aquí tenemos la casa rural. Son dos chicos y el uno es banquero y tobladero. Ya no, una vez. Bueno, les dije en mi comentario de la entrada que la cantería, la piedra de las casas en estos pueblos de Valderredible es impresionante, de bonita, y ahí lo tienen. Esa la hicieron mal, pero bueno. Javi, esta casa así pequeñita que tenemos aquí siempre fue una casa. La casa del pueblo. La casa del pueblo. La casa de consejo. La casa de consejo. Y sigue siéndolo. Sí. Y ahora se va a ampliar. Porque nos han regalado esto. Una tía mía nos ha regalado esto. Y la vamos a hacer más grande. Bueno, pues aquí estamos en la casa del pueblo por la parte posterior, por la parte trasera. Y ese cobertizo que tenemos junto a ella, que os lo han regalado, lo vais a agrandar. Esto, donde se han hecho siempre los consejos. Donde se hacen. Y se siguen haciendo. En los consejos en estos pueblos, Javi, ¿qué es lo que se trata? Del pasto, del monte, de la caza, de arreglar algo de... ¿Es un pueblo rico en montes? No. ¿No? ¿Tenéis pocos montes? Bueno, hay montes, pero... No muchos. No muchos. Y luego los cotos de caza que tenéis y todas esas cosillas. Y cuatro cotas más, y nada, y no hay más. Poco más. ¿Se hace un consejo dos años? Sí. No muchos. Pero bueno, aquí los que van a gozar casi son moros de fuera. ¿Este pueblo, Javi, ha vivido mayoritariamente de la ganadería o también de la agricultura? Sí, de la agricultura más que de la ganadería. Más de la agricultura. ¿Qué se sembraba aquí? ¿Patatas? De todo. Las patatas de Valdaradile son famosas. Aquí patatas de secano, trigo, cebada, centeno, de todo. Alubias, aquí siempre es de todo. Y cuando eras niño, ahora seguro que no, pero cuando eras niño, el pan se amasaba y se hacía aquí en las casas. Sí, ahí donde estaba esa fuente estaba la hornera. ¿Para hacer para todo el pueblo o cada vecino? Para todo el pueblo. Vecino por vecino, claro. Oye, y los niños, ya que hablábamos antes de la época de tu niñez, ¿teníais que ayudar mucho en casa? Había que subir a cuidar vacas a los montes. Yo con 12 años trabajaba como una persona mayor. Por eso estoy jodido ahora. ¿Ayudando a todas las labores? A todo, a todo. Yo sacaba patatas. Me cargaba saco de 80 kilos, de 100. Yo trabajaba una cosa... Así que te preguntaba yo antes por juegos infantiles. Tú tuviste poco tiempo. Pocos, pocos, pocos. Poco tiempo. No tenía tiempo. Oye, y en este rincón de Cantabria hay algún plato especial, un plato que en otras partes de Cantabria no le encontremos? No. ¿No? Yo creo que no hay ninguno. No, no hay ninguno, no. Que sea de esta zona, no. Sabes que no hay cocineros aquí. No, pero bueno, las mujeres que eran las que se encargaban de la cocina en aquellos años, podía haber un plato en este rincón de Cantabria que fuera típico de aquí. Como en Líbana es el cocido leonero. Sí, aquí no hubo nunca oído nada. Oye, ¿y qué patrón? ¿Qué fiesta se celebra aquí? San Cosme y San Damián. Cosme y Damián. ¿Eso es por agosto? Sí, es bueno, lo hacemos en agosto, pero es el 12 y 13 de septiembre. ¿Y recuerdas de tu niñez en aquellos años que había que arrimar el hombro de niños, que había que trabajar mucho y que no había los lujos que hay ahora? No había nada. ¿Tú recuerdas en tu casa o en cualquier casa del pueblo, las madres en qué se esmeraban qué plato ponían el día de la fiesta? O el día de Navidad, o el día de Nocheveja. Pollo, que no había otra cosa. Pollo de corral. En todos los pueblos me dicen lo mismo, era lo más recurrente, ¿eh? Amar. Sí, sí. Y el cordero lo veías por la televisión. Sí, sí, sí. Vendía los corderos para comprar un pollo, por las que llevaste en casa. Sí, sí. Pues muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Muy bien. Esta es la casa de los curas. Sí. Bueno, se llamaban los leones. O sea, fue la casa de los curas. Fue la casa de los curas, ¿no? Luego era nuestra, pues nuestra, pero bueno. Sí. Y luego la tiraban, luego la tiraban porque aquellos tíos bajaban, salían de casa al 10. Los llamaban los leones. Decían, sí. ¿Por qué eran de león? No, no, por un apodo. Ah. Igual el apellido, no lo sé. En el caso es que bajaban a misa por detrás del pueblo. Nunca bajaban por la calle. Y luego recibían ahí a la gente. Y nunca salían de casa. ¿Tenéis ermita o iglesia aquí en el pueblo? Sí, abajo. Luego pasaremos por ella, ¿no? Sí. Vamos a continuar, Javi. Muy bien. Bueno, llegamos a esta pequeña... Al portejón. Al portejón, a Tapia. Y desde aquí tenemos unas vistas impresionantes. Incluso tenemos de fondo la peña de Camesía. Y San Martín de Línez. Qué bonita. Ahí entre árboles el pueblo de San Martín de Línez, con una bonita colegiata. Y aquí, mucho más cerca de nosotros, estas construcciones que tenemos aquí. ¿Esto, Javi, qué ha sido? ¿Esto qué...? Esto eran unas cuadras, pero... Tienen unos de Madrid y han hecho ahí una casa de... Luego entramos por ahí para que lo vean. Muy bonita. Sí. De quitar el sombrero. Ha valido 120 milímetros hace 8 días. Oye, Javi, que veo que es en pueblo, aparte de la casa rural, que hay bastante turista, ¿no? En verano... En este pueblo mucho, mucho. Sí, sí. De ganadería ya nada, no vive aquí prácticamente nadie. Sí, Álvaro. Un joven, hace lo que hace 40 años o 50 hacía el pueblo entero. Ahora ya con maquinaria es un joven que tiene... Lo mueve todo. Más de 100 vacaciones. Muy bien, vamos a coger otra imagen de estas edificaciones que tenemos aquí abajo, tan bonitas. Ah, muy parecido. Y del valle, de la parte baja del valle. Aquello es bonito. Ya a partir de ahí hacia abajo comienzan los cañones del Ebro. Aquello de Villascuza, ahí, al final. Eso es muy bonito. Efectivamente, ahí tenemos alguna casa del pueblo de Villascuza, que es el último... No, no, eso es Arroyuelos. Arroyuelos, efectivamente. Un poquitito más abajo está, en frente de aquellas peñas que tenemos de fondo, está el pueblo de Villascuza, que es el último, por el que discurre el río Ebro hacia abajo. Le dices cuando vaya a Villascuza... Esto es una piedra que hacían el hino. Hay otra ahí abajo, más grande que esta. ¿Y esta redonda que tenemos ahí? Sí, esta redonda. ¿Y cómo se hacía el hino? No tengo ni idea, yo eso no lo he hecho nunca. ¿Lo oíste? Lo he oído siempre a mi padre. Seguro que lo machacaban ahí con un pie. Machacaba, sí. Pero yo no sé cómo se hace ni nada. Pues mira, esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Esa. Era de mi padre, de mi abuelo. O sea que ya lleva generaciones en vuestro modelo. O tatarabuelo, no... Muchos años tiene. Sí, sí. Más de doscientos. Digo yo que tenía más de doscientos. Sí, sí. Y ahí es donde pone... Viñacopo, eso lo he puesto yo. Viñacopo, por el apellido vuestro. Sí. El de mi padre, pero es igual. Y abajo hacia el jardín tenéis una escalinata y muy bonita, ¿no? Muy bonita. Aquí tenemos la fachada de otra construcción, de otra casa impresionante, de alta. Esa de una francesa. ¿De una francesa? Sí. O sea, tenéis aquí gente de muchos lugares. Sí, sí, sí. Del planeta. Bueno, te veo que tienes aquí en tu jardín un bonito merendero, ¿eh? Bonito, bonito. Y luego tenéis aquí una entrada de la casa que no es menos bonita. Esa es más bonita. Esa escalinata que tienes, muy bonita, muy bonita. Pues ella está hecha hace dos años, cinco años. Pues le hace juego a la casa. La casa hay que arreglarlo para tener algo bonito. Continuamos callejeando el pueblo. Acompañados por Javi. Javi, también veo que hay casas cerradas. Sí, sí. Sí, como es el caso de estas que tenemos a la izquierda. No, muchas, ¿eh? Estas ya están cerradas. Sí. Y alguna vez al año vienen. Sí, alguna vez sí. O sea, de vez en cuando vienen a visitarla. Pero la tienen mirada, no la tengo. A ver, Javi, llegamos a posiblemente una de las construcciones. Bueno, hay muchas muy bonitas, pero esta que tenemos aquí de fondo tiene pinta, esto primero, como de una capilla, como de una ermita, ¿no? No, 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 no vivienda. Es vivienda todo. Es preciosa, además, por dentro. Esto los dueños vienen mucho, está bien cuidado. Lo han vendido ahora, lo han comprado a unos chicos de Santander. Javi, otra de las profesiones, lo estoy viendo por el rótulo que tiene la casa. Otra de las profesiones que se han perdido es la de caminero. Siempre hubo un caminero en las carreteras, en todas las carreteras de Cantabria veías un caminero que tenía asignados unos kilómetros. Siempre, siempre. Con su azaba, su pala, su carretillo. Sí, sí. Iba tapando los baches. ¿Eso desapareció? Desapareció por completo. Y ahora estoy viendo aquí que estamos junto a la casa del caminero. Sí, sí. De Justi. De Justi. El caminero. La iglesia la tenemos cerca, Javi. Sí, el mismo. Cerca. Vamos a... Son tuches o coches. Vamos para allá. Vamos a ver. Sigo observando coches cerca de las casas, Javi, que posiblemente solo estén ahora en verano, ¿no? No, estos están todo el año, pero bueno. ¿Son de aquí? Sí. No son de aquí, pero viven aquí. Viven todo el año. O sea, que de momento este pueblo veo que no se va a quedar deshabitado, aunque en los días crudos de invierno viváis solo cinco o seis. No, no, no. Domingos y vacaciones viene mucha gente. Todos los fines de semana viene mucha gente, en invierno y en verano. Sí, sí, sí. El pueblo se llega en invierno, ahora viene. No, cuando nieva mucho, igual no, pero... Sí, sí. Y no siempre hay gente. Bueno, pues, Javi, que pocos pueblos pueden presumir de tener un área recreativa, aunque no está muy cuidada, pero ¿aquí pasáis ratos vosotros? Aquí hacemos las fiestas. Aquí se hace las fiestas de San Cosme y San Damián. Ponemos una carpa en el medio. Tienes una bonita fuente también. Y hacemos una comida... Sí, porque... Para toda la gente que viene de fuera, de todo, todo. Esto está como montado para niños también, pero aquí los niños que vengan de afuera, porque en el pueblo no los hay, ¿no? Sí, sí, los hay ahora, sí. Bueno, los hay ahora de la gente que ha venido a... Ahora hay varios, hay varios. Bueno, pues llegamos hacia la iglesia. La parte de adelante, la parte donde vemos las campanas, la espadaña, es muy bonito. Tiene, por lo que veo, escalera exterior para subir, ¿no? Sí, sí, todo de piedra, todo. ¿Qué me puedes contar de esta iglesia, Javi? ¿Qué me he hecho para contar? ¿No sabes de qué siglo es? No, no lo sé. Eso sí que no lo sé. Es interesante, por adentro tiene algo bonito. Es normal y corriente, no. Es normal y corriente. Y no le da tiempo. Vamos a acercarnos a tomarnos las imágenes más cerca. Muy bien. Aquí tenemos la escalera que yo antes comentaba para subir hasta la iglesia, hasta la espadaña. Bueno, pues lo que he hecho es subir por la escalera hacia la espadaña y desde aquí las vistas son impresionantes. También he observado que hay muchas casas construidas encima de la roca. Ahí tenemos la roca y la construcción de las casas sobre ellas. Por lo tanto, el firme de estas casas es magnífico. Voy a seguir subiendo, hace más arriba hacia la espadaña. Y nada, aquí tenemos ya las campanas. Y parte del vuelo. Bueno, pues seguimos junto a la iglesia, rodeándola. Y vamos a hablar otro poco, Javi. Hablábamos antes de la época de tu niñez. Pasan los años, llegáis a tener 20, 25, 30 años. Seguís en el pueblo, pero ya con miras a buscar el futuro fuera del pueblo, ¿no? Con 17 años ya me tuve que marchar, 18 casi. Con 18. 17, casi 18 no los tenía. Buscándote la vida fuera de aquí. Habitado. Y los demás jóvenes, los pocos que había también, lo mismo. Todos habitado, la mayoría. Oye, casi todo Valderredible, la juventud se migró hacia Bilbao, casi todo. Es curioso, ¿verdad? Y Asturias y a Bilbao. Pero lo que más ha Bilbao. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tu vida laboral, por lo que observo, fue ahí. Yo siempre he trabajado en el montaje en Bilbao y muy bien montado. ¿Y qué ocurre? Cuando te jubilas, dices, para el pueblo otra vez. Me tuve que jubilar con 47 años. Ah, sí. Porque no podía hacer nada. Y me dieron la saluta porque estaba hecho polvo. Estaba hecho polvo. Y estoy. Sin hacer nada, se está bien por el sitio. Es la época de 17 años, cuando te vas. Sí. ¿Había algún sitio donde la juventud ibas a divertiros? Porque esto está un poquitito lejos de todo, ¿no? Ibas a Polientes, o hasta Martín, había más jóvenes. ¿Los sábados y domingos? No, los sábados y domingos íbamos a Aguilar. Aguilar o a Reynosa. ¿Pero teníais coche ya en aquellos años? Sí, sí, sí. Algunos tenían coche. Había uno que tenía coche y camión. Sí, sí. Los más ricos. Sí. Pues muy bien. Vamos a seguir cogiendo una imagen de la... Muy bien. ...de esta bonita iglesia. Buah, da la pena verlo. Bueno, y esto que tenemos ahí es el cementerio, ¿no, Javi? Sí, sí. El cementerio de Vía Verde, de Ito. Está... No está cuidado. Ya va. Bueno, un pueblo pequeño, un cementerio pequeño. Y uno de mis padres... Y luego voy a venir a limpiarlo porque me da vergüenza. Muy bien. Ah, se me olvidaba. Te van a enseñar otra piedra de lino que se me había olvidado. Es muy bonita. O sea que en este pueblo se sembró lino también. Sí, sí, se hacía el lino aquí. Sí, sí, sí. Se sembraría aquí. Y en esas piedras hay que enterrarse. Ahí lo machacarían para convertirlo en... Ahí lo machacaban y ahí lo hacían. Sí, sí. Pues vamos, vamos a verlo. Vale. Bueno, estoy viendo, Javi, que sí que tenéis el pueblo muy bonito, muy cuidado, las casas muy cuidadas. Pero también hay algunas derrubidas. Aquí detrás tuyo, por lo que observo, esto fue una casa, ¿no? Cuatro, tres casas. ¿Tres que desaparecieron? Ahí también había, ahí y aquí. Y aquí y ahí. Sí, sí, sí. O sea que... Seis casas había aquí, derrubidas. Pero bueno. Y aquí tenemos a Javi que se dirige a mostrarnos la otra piedra donde se machacaba el lino, que es esa negra que tenemos ahí. Es donde dice que se sentaba la gente una vez que lo cosechaban o que lo... Posiblemente a machacarlo para convertirlo en tela o no lo sé, tendré que preguntar. Está lleno de porquería. ¿Qué es lo que te han contado a ti exactamente de estas piedras, Javi? Los mayores. Solo que se hacía lino. Yo no, pero no... ¿Nunca lo has visto hacer? No. Ellos te dijeron que aquí se hacía lino. Mi padre tampoco lo vio. O sea que esto data de hace 200 años. Hace más de 200, sí, porque mi padre tenía ahora 108, 109. Y había en el pueblo dos piedras, circulares, planas por la parte de arriba. Sí. En donde... Pero no tiene ni arroyo ni tierra. Bueno, pues ya, Javi, llegamos a la edad de la jubilación. Hemos hablado de la juventud. Llega la edad ya de que te vienes a retirar a tu pueblo. Donde naciste, si quieres estar aquí. Normal. Imagínate, imagínate que tú no tienes coche. Que no lo tengo, ¿no? Que no tienes carne, que no tienes coche. ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo están los servicios en este punto de Valderredible? De cara a que vayas a hacer la compra, porque allí no hay ningún supermercado en el pueblo. De cara a que vayas al médico. En Polentes. Yo, hay taxis en Polentes. O sea que tienes que llamar a un taxi. Claro. Para ir a hacer la compra. No, no. A hacer la compra me la hacen porque está mi familia, mi hermana, mis sobrinos. Me lo traen ellos. Pero para ir al médico, si no hay coche, tengo que ir en taxis. En taxis. ¿Y no viene al pueblo una vez al día un autobús? ¿No hay niños? Antes venía, ahora ya no. Sí, sí. Yo he ido desde aquí a Bilbao en el autobús. He ido a Reynosa, pero ahora hay nada. ¿Todo eso desapareció? No hay chavales ya. Solo queda uno. El de La Posada, que tiene ya 19 años. O sea que para alguien jubilado de cierta edad no está muy cómodo los servicios. Lo que es que yo conozco tanta gente que no tengo ningún problema. Pero no solo por mí. Hay más gente. Sí, sí, sí. Es lo que te quería preguntar. Sí. Otra cosa, Javi. Veo que eso, que por la casa rural y por la gente que tiene aquí sus viviendas, que sí que en verano viene gente, pero vienen a pernoctar, a pasar la noche y luego se van a Santander a la playa o permanecen aquí el día entero. Sí, permanecen aquí el día entero. Sí. Y la gente joven también, la juventud también. También, también. Vienen y se quedan aquí todo el mes de julio y agosto. Sí, sí, eso es lo que es complicado, ¿no? Que alguien que no haya nacido aquí, alguien joven de 20 años que no ha nacido, que se quede. Bueno, se queda, se queda. Sí. Le gusta andar por el monte, les encanta. Y vosotros, el resto de la gente del pueblo, ¿no tenéis un centro cultural o lo que fueran las escuelas? De momento no, vamos a hacer, vamos a hacer, pero no lo tenemos. Estaría bien, ¿no? De cara que podáis charlar un rato, tomar una cerveza o un vino. Antes había tres bares en este pueblo, tres. Pero ahora que ya se acabó, al marcharse la gente se acabó. Sí. Y vivían los tres. O sea que tres bares y ahora ninguno. Ninguno. Pues yo le veo futuro como pueblo turístico. Sí, sí. No como otros pueblos que ni turismo ni ganaderos que están a punto de desaparecer porque no quedan. A este sí que le veo que es un pueblo bonito, que la gente viene a quedarse y que de momento, de momento, no te vas a quedar solo, ¿eh? No, hombre. No, no, yo no me quedo solo, no. Pues Javi, ha sido un placer este recorrido que me has hecho por el pueblo. Sí. Y nada, darte las gracias por ello y nada más. Hasta la próxima, ¿vale? Vale, ningún problema. Bueno, pues nada, amigos. Estuvimos en este bonito pueblo, Villaverde de Ito, del municipio de Valderredible. Y bueno, la impresión que saco de él, el pueblo muy bonito, muy limpio, las casas preciosas, es la piedra, como antes dije en la entrada del reportaje. Pero saco la impresión de que es un pueblo que no le va a ocurrir como otros muchos que tenemos por aquí, por el valle. Que el turismo, gracias a esa casa rural y alguna casa más del pueblo que sus antepasados regresan a ella, la gente joven, como nos comentaba Javi, se aguanta aquí todo el verano, cosa que en otros pueblos no ocurre. Y eso, por lo menos, por lo menos, va a hacer que estos vecinos estén acompañados en buena parte del año. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta el lunes de la semana próxima. ¡Gracias por ver el video!